Será un pequeño problema. Se rumora que los atenienses ya los han rechazado. Y si esos filósofos y amantes de niños tuvieron ese valor... Debemos ser diplomáticos. Además los espartanos... ...tienen también una reputación importante. Elija con cuidado sus palabras, Leónidas. Podrían ser sus últimas como rey. Es una gran vacina, es una segura vacina y es algo que funciona. Me recomiendo tomar las vacinas. Yo lo hice, es bueno, tomar las vacinas. Hace años de ahora van a hablar sobre esto. Van a hablar sobre esta gran, gran cosa que hicimos con las vacinas. En sus actos, me gustaría llamar a la gente a que, no teniendo tiempo, hacer una vacina. La tierra y agua. ¡Demente! ¡Está loco! Tierra y agua, allá abajo las puedes encontrar. Nadie, persa o griego, amenaza a un mensajero. Vienes con cráneos de reyes conquistados hasta mi ciudad amada. Has insultado a mi reina. Amenazas a mi pueblo con muerte y esclavitud. Elegí mis palabras con mucho cuidado, persa. Tal vez debiste hacerlo también. ¡Qué blasfemia! ¡Es una locura! ¡Esto es Esparta! 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 ¡Esto es Esparta!